Cada vez que quiero estar solas me voy A la playa a ver las olas y oír cómo viene, cómo va Escuchar la verdad en su dulce sonar Y decirle adiós a mi soledad Platicando con el mar de tu amor Y mi amor que ha dicho solo de mi corazón Desperté de mis sueños a la felicidad De encontrarme que no puedo lograr Ya dejarte de adorar Quédate, que mi hoguera solo enciende por ti Que mis noches son tan fría sin ti Que me muero si no estás junto a mí Junto a ti, junto a solas las dos Quédate, que mi hoguera solo enciende por ti Que mis noches son tan fría sin ti Que me muero si no estás junto a mí Junto a ti, junto a todos los dos Quédate, que mi hoguera solo enciende por ti Que mis noches son tan fría sin ti Que mi hoguera solo enciende por ti Quédate, 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 quédate Quédate, 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 qu